Me parece una contradicción no sólo emocional, sino también ideológica. Desde el día uno que Milley agravia al radicalismo, lo trata de inservible, agravia a sus próceres, nada más y nada menos que a Alfonsín, que ha sido el padre de esta última etapa de la democracia, a quien trata del hiperinflacionario de Chascomús. Bueno, una serie de adjetivaciones y agravios que en absoluto lo merecen. Pero las propuestas que tiene Milley son contrarios a lo que pensamos nosotros. Nosotros creemos en la universidad pública, gratuita, cogobernada. Somos hijos de la reforma del 18. Creemos en este invento de los vouchers, que en realidad es un velo para luego arancelar las universidades. Y qué consecuencia inmediata de eso no es otra cosa que los sectores populares no van a poder acceder a las casas de altos estudios. Por ejemplo, que quiere privatizar la salud, que quiere generar un mecanismo para que la venta de órganos se mueva en función de los vaivenes del mercado. Qué tiene que ver el radicalismo como partido, qué tiene que ver nuestro pensamiento casi centenario con estos disparates. Bueno, en fin, solo por nombrar algunas de las barbaridades que ha instalado públicamente la dolarización. Fíjese que ya no habla de, ayer lo vi en la televisión, ya no habla de dolarización. Es decir, todos los especialistas económicos, variopintos en términos ideológicos a nivel nacional e internacional y los propios países ven con preocupación esta propuesta. En fin, bueno, creo que esta es la batalla política, cultural por el futuro del país. Por eso es casi un contrasentido en ese marco, es que reivindicaba o intentaba reivindicar la trayectoria, el presente y la necesidad de futuro que tiene la Unión Cívica Radical. Lo traigo al ámbito local, doctor. Han hecho una elección en donde han terminado quedando como tercera fuerza, ni siquiera como la principal oposición, segundo, justamente, la libertad avanza. Ahora, ¿se viene un análisis profundo de la situación, no tanto de Junto por el Cambio, sino de la Unión Cívica Radical como partido ustedes aquí en la provincia? Yo espero que sí. Es necesario dar un debate, un análisis profundo y maduro sobre lo que ha pasado, no para poner en el patíbulo a nadie, en términos personales, pero sí para saber cuáles han sido las causas que nos llevó a tremenda debacle político-electoral en la provincia de Catamarca. La última vez que estuvimos como tercera fuerza, porque el radicalismo siempre ha alternado entre era gobierno, accedía y ejercía el poder, o lideraba la oposición. Bueno, esto hace 50 años, nos tenemos que traer a 1973, donde quedamos en la posición también de tercer lugar, con la gravedad que en la actualidad eso se ha traducido en la pérdida de intendentes, se ha traducido en la pérdida de importantes representaciones legislativas, a mano de los liberales, ¿no? A mano de quienes, algunos hoy quieren apoyar en la pérdida de representaciones en los consejos deliberantes. Entonces, no se puede seguir haciendo como que acá no ha pasado nada y va haciendo bajo la alfombra. Hay que dar un debate necesario, imperioso, maduro, pero por sobre todo por la salud del radicalismo en términos institucionales y políticos hacia adelante. Porque si no lo hace, especialmente en función de la militancia política, de la dirigencia del radicalismo, de sus afiliados, van a tener la libertad de acción para migrar a otros espacios políticos. Así que, bueno, yo creo que, espero que quienes conducen tomen cartas en el asunto y que esto sea de manera inmediata. ¿Cree, doctor, que hay una falta de líderes dentro de la Unión Cívica Radical, dentro de las autoridades de la Unión Cívica Radical? ¿O de alguna figura fuerte? Claro, en términos generales yo diría, bueno, lo que nosotros venimos sufriendo, también lo vengo planteando desde hace algún tiempo, ese vacío de liderazgo que se ha generado con la lamentable desaparición física de dos de nuestros exgobernadores y con el retiro político del último gobernador. Con matices, con adhesiones para unos, con críticas, en otros casos, de otros, a estos liderazgos, bueno, es evidente que la consecuencia inmediata de eso fue un vacío. Ese vacío el radicalismo no lo pudo cubrir. Mire, yo tratando de hablar en estos días, pos elección, y también en términos personales, para mí ha sido muy doloroso la pérdida del poder en 2011. Yo sabía y era consciente porque además miraba lo que ha pasado con el radicalismo en Córdoba. En ese momento iban 16 años, bueno, todavía sigue afuera. Y la pérdida del poder en el 2011 en el marco del Frente Cívico y Social ha significado un dolor muy grande porque el camino que quedaba era muy grande. Todavía, y lo difícil que iba a ser recuperarnos como alternativa de gobierno, imagínese ahora, el dolor es mucho más, me genera mucho dolor. No lo merece la dirigencia, no lo merece la militancia del radicalismo. Quedar tercero. Ya ni siquiera vamos a liderar el campo y la oposición en la población. Nunca pudo reponerse Frente Cívico y Unión Cívica Radical del 2011. Y si uno analiza, digamos, la situación en la que estábamos y en la que estamos hoy, es evidente que ha sido un tobogán sin solución de continuidad. Yo incluso lo planteé antes y lo plantean varios, y cada vez que pasó una elección y quedábamos segundo, bueno, ahora nos quedó tercero, se habla de la necesidad de los procesos de autocrítica, de determinar las responsabilidades individuales, colectivas, de por qué estamos como estamos. Ya hasta perdió valor el proceso de autocrítica. Nunca, desde el año 2011 a la fecha, se hizo autocrítica. Entonces se terminó. Creo que hay que tomar el toro por la sasta, hay que hablar, poner blanco sobre negro, porque si no vamos a seguir mintiendo, el partido va a correr un riesgo de ser un espacio testimonial y no un espacio con la necesidad de recuperación, de vocación, de poder que necesita Gatamarca. ¡Gracias!